Hoy no quiere saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como ese, yeah, dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú, hace tiempo estás puesta pa' mí Tenme una foto, dime qué es pa' mí, que yo te quiero pa' mí Me parece si me esperas sola, solida, creo mami que tú estás con más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Me parece si me esperas sola, solida, creo mami que tú estás con más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Dime si me esperas sola, en la delivery hago la cola Hoy desarmado voy con la pistola, siempre le paso el rolo Cuando escribo con el pasto que todo rola, yo tengo el control pues ella me controla Me siento forever a long, se le pongo a yo, me trato pa' fría con rock Yo tengo una cual en el bro, que tiene una bomba que duele strong, yeah Puro y grande, es todo grande, me enamoraron que me lo lampe Yo nunca me quedo, me quedo, estoy con ruina que tiene sus campes Fuera la cocina, pero la marquesina, que quiero meterte a vecina Te gusta mujer, te llevo tu oficina, te gusta la reto Las de tus hijos son chinas, chichinas, no sé por qué eres patasina Pero eres lo oficial, pero oficial me encállame a tu oficina Ya sé que tú no te metes con quien quieras, estoy puesto pa' ti, pa' hacer lo que tú quieras Sola, soledad, creo mami que tú estás como necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas? Sola, soledad, creo mami que tú estás como necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Todo siempre comienza en la disco Estoy loco por grabarte Quiero de tus besos, nena, con detumbarte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy, a casa te voy, tú y dónde quedas Que todo siempre comienza en la disco ¡Oh! Empezamos en la barra y tirando contra La mamá en un viaje es calma y se pasa por temas En tu viaje es mi sistema, perreando el eje extremo Barrecho un huracán pero tengo mas fondo que fema Lo que pasa es que a mí me gusta la nena mala Una pistola no funciona si no tiene barra Por eso tú me has criado, quieras un maquiata Somos un arma de estallo, me da fuerza el marra Quieres que te toque, quieres que te toque Quieres que te mande el juguete Pídemelo, baby, ¿qué es lo que tú tienes? Tú el vine, cohetes No me pongo más, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jales pelo, en tu coje vuelo Come ram, pam, 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 ram, pam, pam Y si te jales pelo, en tu coje vuelo Dale, suena, dale más, suena, suénalo Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón, me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por este invitarío Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoce, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos pa'l baño, vámonos pa'l baño Vámonos a la luna, vámonos hasta el cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Decirla que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calienta sola, así ponente un diprozo Te mira poco a poco, me conoce Por ahora quiero dar en todas las poses Si me dejan, te la bata y te cruces Ya te estás caliente y todavía no son las toces Te imagino que la vi en solo una A mí se me paga el corazón Ante y cerca de una laguna Me llama después de la una Trinca de río, te abre cuando que es la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoce, nos vamos conociendo Sé que suena roto, pero no me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos al cine Vámonos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Oh, 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 oh Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Nos vemos en seguida Una nena que se atreva, a bailar conmigo toda la noche. Ya sube y cura me entrega, movemos la pista y esto te hace. La noche no acabe, beso el desorden. Con la beba linda que se revolte, vamos a hacer lo que tú quieras. A mi manera, no te enamores, esto es pa' que bailes. La noche no acabe, beso el desorden. Con la beba linda que se revolte, vamos a hacer lo que tú quieras. A mi manera, no te enamores, esto es pa' que bailes. Vamos a indiquen, tiquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend. Vamos a indiquen, tiquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend. Como fue Melo, el sol de cuando ella pone su play. Después de las trece, bajate una boda y veis. Cuando mueves tú, el señorica, la demás le baja el rey. Prendete en gasolina, gasta racing. Toca con los shots y su par de buff. Viscosa con el rock, que tú ni no quieres detox. Dale pa' el VIP, que tú pareces un party boss. La boobita es la dama, en vivo y a todos colores. Ya te vamos a hacer, no espere más, quiero ver este barña de mover. Cariño, que su respeto es ponerla todita, jota a la pared. No hay código de orden, no te vamos a tomar el sol, yeah. Oh, 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 oh. Ya te vamos a indiquen, tiquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend. Bate abajo, vamos a indiquen, tiquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend. Eso, yeah. Bueno, ya no acabes de sol de sol de, una bepa linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto pa' que baile. Bueno, ya no acabes de sol de, una bepa linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto pa' que baile. No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mi me da lo mismo, yo nunca me voy a volver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Solo se lo meto, cuando nos vamos a ver. Ay, cuadrito me abó. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Te regalo, mante y dos, chocolate, un guillo de flores pa' que se arrebate. A ella no le gusta que no trate vieja, a ella le gusta que yo no me trate. Y ya saben que yo no estoy pa' relaciones, dos de nosotros es amor de condones. No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mi me da lo mismo, yo nunca me voy a volver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Y solo, solo quiero, cuando nos vamos a saber. Ay, cuadrito. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Yo nunca la amé, pero chica muy rico, chica muy rico. Chicas muy rico, chicas muy rico Chicas muy rico Chicas muy rico Aunque lo bueno se tarde, espero No tengo prisa, pero es que quiero yo Estar contigo, vista al mar donde no hayan testigos Es que no me resisto al verte Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Paso una noche conmigo, sé que a ti no te asustas Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me gusta Si das el paso de cinco Es que no me has defendido, si amas amigos nada más Oh no One la na, one la na, one la na, eh OOOO LA NOTE ES U A NAh, one la na, one la na Más yo sé que tú quieres probarme Tú quieres cerrarme Tú por ti se te tío, yo voy a dejarme Esta nena no te sale grata Tienes que joder pa' bajar mi palta Parece tu baby o tu chica nazi No quieras que la ponga, a mí me sale pa' pasar Me paso todo día chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi palta con bandera que espera la foto No veo que un menudo subiste a mi moto Te amantes de una noche Tú te vienes conmigo Te amantes de una noche Tú te vienes conmigo A baby conmigo ten una fantasía Yo le dije que sí, que le iba a explotar la nota Como si fuese así Que tú me dijo, dile que yo pensé Tu pose favorita y que él no vive así Y no entiendo por qué solo somos panas Y no sobran la cana Pesando el techo, posee en la cama Tienes el cuello, la cabana Así que vamos a juntarnos Que nadie te sabe si voy a estar en grande Baby es que tú, tú, tienes lo que me gusta Paso una noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú, tú, tienes lo que me gusta Tú me dices yo te busco de goma Que lo hago hasta que se esconda la luma Una, 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 una Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores, yo no creo en sentimientos Maldito sea el hombre que confía en una mujer